Sorpresa mi prima en sus 15 años con Bad Bunny Contexto Ay, quiero ver a Bad Bunny Acabaron los boletos Pero bueno, lo que mi prima no sabe es que Melissa sí tiene boletos Y le vamos a dar uno como regalo sorpresa Y estábamos adornando la caja y le puse un conejo